¡Aplausos! 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 ¡Joder! ¡Es que no me coja de niño! ¡Lo cojo, tato! ¡No vas a querer! ¡Huevo! 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 ¡Papitalito! A ver, a escuchar, un seguito. Yo esto que tengo en las manos Pueden hacer bodas de lujo con artistas con bodas bueno ¡Padrín! ¡¿Qué?! ¡Una hora muy guapa! pero también porque es un pañuelo muy bojo pero yo aquí no sé si va a haber boda o no va a haber no lo sé pero con lo que tengo en la mano sobran todas las bobas sobran todas las bobas porque son pañuelos de ley y de peso son pañuelos de ley y de peso unos para la suegra y este es para su padre y para quien, mamamica y para su tío este pañuelito ¿qué tú quiero decir? que hoy digo que soy bueno que son buenos de ley y lo diría si viviera 100 años son buenos de ley la persona que no lo ve así que lo diga no que no esperen a mañana que no sé si algún método pero según qué mujer que lo hablara le rompería la boca ¡Gol! ¿Veis de ley? con dos pañuelitos son coronados a toda la familia y a mí también que venga algún hombre a presentarlo un poquito imprevidente yo quisiera decir yo soy la primera vez que me encuentro en esta situación y aquí está el pañuelo de mi nuera y con un palmo de croquilla nos ha coronado a toda la familia ¡Gol! ¡Gol! ¿Tú has coronado a toda la familia? ¡Tú has coronado a toda la familia! ¡Pásate por la cabeza! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!